En la presencia del Altísimo, mi alma haya reposo, como siervo sediento ante arroyos hermosos. Es, en ese momento de tierna intimidad, donde puedo descansar, dejar todo mi pesar, postrarme y adorar. Escucha, escucha este clamor, estoy clamando por tu amor, mi dulce Señor y Salvador. Yo quiero estar en tu presencia. Continuando con este año 2024, nuestro dulce cantor de Israel, el Dios de las Sinfonías Celestiales, quiere que todo su pueblo los siga buscando en espíritu y en verdad. Ahora, llegan, en estreno, tres Sinfonías Celestiales, en exclusiva por la plataforma digital de audio, SoundCloud, sábado 20 de enero de 2024. Sinfonía Celestial número 46 en Do Menor, capítulo 11. Humillarme, para llenarme de tu amor y así ser un hombre celestial. Subtítulo número 1, yo quiero ser un hombre celestial. Autor de letra y música, pastor e ingeniero, Ricardo Claure Peñalosa. Mi amor, que tu presencia llegue ahora, este lugar donde todos estamos. Mi Dios amado, mi salvador, te estoy clamando por tu amor, tu consuelo, tu compasión, la hermosa. Sábado 27 de enero de 2024. Sinfonía Celestial número 51 en Fa Menor, capítulo 40. Llanto al verme, en la libertad que Jesús nos dio para entrar a su habitación amada. Autor de letra y música, pastor e ingeniero, Ricardo Claure Peñalosa. Recibe mi alabanza, Señor, toda, 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 toda mi adoración. Y miércoles 31 de enero de 2024. Sinfonía Celestial número 62 en Re Menor, Popurrí. Sinfonía Celestial número 47, con variación capítulo 28. Que tu dulzura hoy me llene. Que me dé fuerzas. Te lo ruego. Autor de letra y música, pastor e ingeniero, Ricardo Claure Peñalosa. Que tu dulzura hoy me llene. Que me dé fuerzas. Te lo ruego. La necesito por favor. Que tu dulzura se haga vida. Tres hermosas melodías celestiales, que te permitirán entrar con familiaridad al Santísimo Lugar. Y así, en su presencia, tu alma podrá florecer, al tener un encuentro con tu Padre Celestial, quien te dará nuevas fuerzas para continuar. Recuerda que son estrenos exclusivos por SoundCloud.